Muy buenos días. El día de hoy celebramos a San Lucas Evangelista. Y claro está, el evangelio que leemos hoy en la misa es del evangelista San Lucas. Vamos a escuchar lo que dice el evangelio. Leiré solamente una parte, porque hay mucho de qué reflexionar de este evangelio. Y dice así. Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Pero antes les dijo. La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Si entráis en una casa, decid primero, la paz a esta casa. Y si ahí hubiere un hijo de la paz, la paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y continúa el texto diciendo. Pero me quiero quedar solamente en este gesto. Lo primero es de que hay una realidad. Y esta realidad es que hay mucho trabajo. Tenemos trabajo de más. Y trabajadores son muy pocos. Jesús utiliza este ejemplo de la mies. La mies es mucha. Es decir, hay abundante cosecha. Pero los obreros son muy pocos. Usualmente nosotros interpretamos que el trabajo de la evangelización es algo arduo, es algo difícil, es muy pocos los que se quieren convertir al Señor. Y la primera parte de este ejemplo es entender que la cosecha está lista. Es decir, a nosotros nos toca ir y recoger. Ya está todo sembrado. Es solamente atraer, levantar la cosecha. Lo que pasa es que ni siquiera eso queremos hacer. Hay más hambre por Dios el día de hoy. Son más los que quieren escuchar la palabra de amor, la palabra de mensaje. El día de hoy el mundo está sediento de palabras de optimismo, de amor, de un amor genuino que solamente Dios puede dar. El día de hoy el mundo está buscando la felicidad hasta por debajo de las piedras. Si solamente hubiera alguien que le dijera, hey, busca a Dios. Él es el que puede saciar tu vida. Él es el que te puede llenar de felicidad. El día de hoy hacen falta voces, hacen falta manos, hace falta que haya personas que estén dispuestas a trabajar en la miez, que estén dispuestas a cosechar. Ahora, la segunda parte es de que Jesús les dice, rueguen al dueño de la miez. Parece que la principal actividad de levantar la cosecha es la oración. Sin la oración va a ser muy difícil y claro está. Si de lo que estamos hablando es de transmitir una buena noticia, de transmitir el amor, de expresar la verdadera alegría. La la primer el primer paso que tenemos que hacer es llenarnos del amor, es llenarnos de alegría, es llenarnos de esperanza. Es que nosotros mismos creamos que si hay un Dios que nos ama, un Dios personal, un Dios que nos conoce. El siguiente paso es que es Jesús quien los envía. Yo los envío, dice el texto. Yo los envío. Si alguien de los apóstoles o de los discípulos en ese momento le dijera a Jesús, Jesús, pero mira, yo he estado muy poco tiempo contigo. Quiero subrayar esto. Es muy posible que los discípulos de Jesús, los doce discípulos, nada más hayan estado con Jesús tres años. Resulta que el día de hoy hay personas que están metidas en la iglesia por diez años y que todavía sienten que no, pues es que yo no estoy capacitado. Yo todavía no sé qué voy a decir. Yo no sé qué hacer. No, lo primero ora y lo segundo sea obediente. Lánzate. Es Jesús quien nos envía. La necesidad es mucha. La necesidad es mucha. Gente que predique el amor de Dios, gente que sea feliz, se necesita hoy corazones que estén encendidos en el amor. Es Jesús quien nos envía. Si tú dices, yo ya califico, yo ya estoy capacitado, yo ya me siento bien, creo que yo ya, ahí es donde, donde te deberían de detener, porque no es esa la actitud. La correcta actitud es, pues ciertamente creo que no estoy del todo preparado, pero si es Él el que me envía confiado en su nombre, yo voy. Ahora, lo siguiente que Jesús dice es muy fuerte. Jesús dice, observen bien, yo los envío como corderos en medio de lobos. Cuando yo leo esa frase, como corderos en medio de lobos, como corderos en medio de lobos, es decir, ¿te has imaginado un cordero en medio de lobos? Pobrecito, los lobos se lo van a acabar inmediatamente. ¿A quién quieres ser enviado como cordero? A mí me gustaría tachar ahí y poner, no, Él me envía como un león, como un tigre, como un oso, para acabar con mi enemigo, para vencer a todos. Pero no, Jesús dice, los envío como corderos en medio de lobos, como ovejas. Una oveja, una oveja, ¿cómo se va a defender de los lobos? ¿Cómo se va a defender una oveja en medio de los lobos? La oveja no se defiende, para eso tiene al pastor. Y la oveja, la única defensa que tiene es escuchar la voz del pastor e ir a donde el pastor le vaya enseñando. Esta enseñanza es muy profunda. Es algo que no deberíamos de olvidar y que deberíamos de practicar y tratar de entender esto. Porque la obra de la evangelización, construir el reino de Dios, no es nuestro trabajo, es el de Él. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Él. Es Él el que va a realizar la obra. Es Él el que va a tocar los corazones. Es Él el que nos va a decir cómo. A nosotros solamente nos toca ir a donde Él nos envíe e ir como corderos, en medio de lobos, pero con la seguridad de que si vamos enviados por Él y si Él nos acompaña, los lobos serán también mansitos corderos en el momento de escuchar su palabra. En el momento de sentir su espíritu, en el momento de ver su amor. Esto nos tiene que quedar bien claro. Porque en la obra de Dios, en el reino de Dios, en la obra de la evangelización, es Él el que hace la obra. Es su obra. Es su mensaje. Es en su dirección. Es en su estilo. Y es como Él lo manda. Es bueno que nosotros tengamos muchas iniciativas. Es bueno que nosotros hagamos muchos planes. Pero siempre hay que subordinarlos al plan de Él, al estilo de Él. Yo recuerdo mucho estas palabras del Padre Pablo Cárdenas. Un hombre de Dios, en verdad que yo considero que Él es un santo entre nosotros. Un hombre verdaderamente lleno de Dios, que transmite ese amor, esa alegría, esa dicha. Tuve la oportunidad de trabajar cerca de Él y seguido hacíamos muchos planes, hacíamos muchos proyectos, pero Él siempre, siempre los ponía en oración. Y recuerdo que una vez Él me dijo esto. Si le dedicáramos por lo menos la mitad del tiempo que empeñamos en tanto plan para orar, sería más fructífero lo que nosotros haríamos. Algo que me hace recordar unas palabras de San Pablo. Mi gracia te basta. Nosotros también le pudiéramos decir muchas cosas a Dios. Es que dame estos dones, dame estos talentos, es que quiero esto, necesitamos esto para la obra y esto. Y el Señor nos diría, mi gracia te basta. Muchas veces yo pude estar con el Padre Pablo y les digo, un hombre de Dios. Él seguido cambiaba en último momento los planes, en último momento. Y cuando le preguntamos, Padre, pero no habíamos acordado en esto. Y él decía, sí, pero creo que la dirección es otra. Y ya sabíamos que él había estado en oración. Y no era por capricho. En verdad que veíamos la mano de Dios moverse. En sus palabras, un hombre, creo que en internet solamente hay un video de sus pláticas. Si alguien encuentra más, les agradezco que me los manden. Pero cuando lo escuchas, es un hombre muy tranquilo. Pero que sus palabras están impregnadas de él. Por eso, creo que en este momento, y repasando esto, nos tiene que quedar bien claro. Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos. Nuestro trabajo es escucharlo a él. Nuestro trabajo es seguirlo. Y en cierta manera, llevarlo a él, a los demás. Somos vasijas de barro que llevamos oro. Pero no dejamos de ser de barro. Hay que escuchar siempre su instrucción. Si lo que queremos es que su reino, el de él, sea el que crezca entre nosotros el día de hoy. La miez es mucha. Los obreros son muy pocos. No hay que quejarnos de que no hay obreros. Lo que hay que hacer es orar y enlistarnos al servicio. Que no estamos listos. ¡Qué bueno! Parece que ese es el primer requisito. El segundo requisito es ser dóciles. Que él va a capacitar a los que él llama. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la alegría, el Dios de la dicha, el Dios que camina con nosotros, el Dios que es nuestra fuerza, que es nuestro defensor, que es nuestro pastor, que es nuestra alegría, nuestra vida. Que sea él quien el día de hoy y siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración no se nos olvide. La oveja en medio de lobos no tiene otra fuerza que escuchar al pastor. En lugar de pelear con los lobos, la oveja escucha al pastor y es el pastor quien la defiende. Si el día de hoy tú te ves envuelto en muchos lobos, primero, ¡qué bueno! Quiere decir que estás haciendo lo que el Señor te mandó, te ha mandado en medio de los lobos, pero estás solamente haciendo la primera parte. La segunda es, escúchalo a él, escúchalo y él te defenderá y verás cómo la victoria es de él. Que tengas un excelente día.